La verdad es que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata. O la de Punta Cana, o la de Samanao, o Valle Ibe. ¿Y si de frío es? Aquí no caerá nieve, pero vete pa' Valle Nuevo, pa'l Pico en Enero, pa' ver si aguanta. Pero vámonos pa'l extremo. Tenemos la duna de Vanilo, el charco de Damajagua, las terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene pa' ti, tiene pa' mí, tiene pa' todo el que quiera. Y Cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.